Hola, soy Ana, tengo cuatro años y aprendo a mis papás, a mis hermanos y a mis maestros. Con mis amigos hacemos lo que nos enseñan en casa. Digo lo que escucho, hago lo que veo y creo que todo es bueno porque tú lo haces. Nunca haré otra cosa, solo lo que me enseñes. Hago lo que tú haces porque me gusta hacerte feliz. No me hagas hacer cosas que no debo, porque para mí todo lo que veo en ti es correcto. Tú eres el que programa mi cerebro, el que guía mis conductas. No te tomará mucho tiempo. Mis primeros años son suficientes para que me eduques. Enséñame a cuidar el planeta, a sus especies. Me enseñame a no contaminar, a no tirar basura, a cuidar el agua, a respetar los animales y a cuidar a los árboles. A mi corta edad sé que está bien y que está mal. Porque tú, que es mayor de edad, no sabes distinguirlo. Ya no te preocupes por pensar qué planeta me vas a dejar, sino qué hijo le vas a dejar a tu planeta. Piensa como un niño, tal vez sea más fácil. ¡Hasta luego! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.